Yo la duda que tengo es sobre los piropos de la calle. Me molesta que me digan cualquier cosa en la calle, no importa si no es algo sexual. El otro día un varón me dijo que tenía linda sonrisa, re lindo, pero me remolestó. No quiero recibir piropos, me siento un poco acosada. ¿Ustedes cómo lo ven? Es un re tema ese. Yo opino que nadie tiene que decir nada si no le das el lugar. No podés ir por la calle caminando, que linda sonrisa. No me digan nada porque no te conozco, ¿cómo me vas a decir cosas? No hay que decir cosas a nadie. Antes de venir, estaba viendo el video de una periodista española que estaba haciendo un móvil en la calle, contando de un robo, qué pasó, no sé qué. ¿Vieron a un chabón por detrás? Chicas, le toca el culo. Ah, sí. No, terrible. En cámara, en vivo. O sea, el conductor del noticiero le dice, no sé cómo se llama, Cori, ponele. Te acaba de tocar el culo, le dice el conductor del noticiero. Y la chica, sí. Y el flaco al lado, o sea, nunca se fue. Qué feo, ¿no? Ay, me muero. Entendés, se quedó al lado preguntándole, ay, ¿de qué canal son ustedes? Como viste, como queriendo dagar. Me muero, claro. Tremendo. Yo creo que por eso también está tan de moda como el oversize, como siento ahora. Exacto. Porque uno dice, como bueno, ponele otra vez, me acuerdo que decía calor y me puse el primer short del año, me habrán piropiado cinco veces y decís, puta madre, muestro las piernas. No quiero. No quiero. No tengo ganas de que me estés diciendo cosas y tengo calor. O sea, me pongo el short porque tengo calor, no para que me veas el culo. Además, tipo, ¿qué te excitan? Mis rodillas. O sea, como no entiendo la lógica detrás del piropo. Yo siempre me pregunté, ellos, ¿qué esperarán? Que una se devuelta y diga, gracias. Incomodarte. Me enamoraste. Me enamoraste. No, boludo. O sea, de todos los que nunca, ninguno de mí no les ha contestado así, me parece. Entonces, no sé qué esperan ellos. Yo creo que incomodarte. Que una haga. Es solamente la maldad de incomodar. Y decir, pucha, pero si lo haces porque te está gustando, ponele, te gustan las piernas. ¿Por qué la querés incomodar? No sé, amable. No entiendo su lógica. Creo que es una situación de... Va a ser muy medio polémico lo que voy a decir. Pero me parece que hay una situación de poder. Sí, obvio. Que culturalmente se ha construido de esta situación de poder del hombre sobre la mujer. Lo digo porque puedo. Exacto. Lo digo porque puedo. Porque me siento en el poder de decirte esto. Por eso hay que empezar a exponerlos, para mí. Sí. Y también esto de situaciones de acoso. Quizás ahora... A mí me pasa mucho que yo tengo como estos extremismos, todos estos. Y te dicen, no, bueno, pero no todos. Capaz que sí, de buena onda. Un chabón te dijo un piropo y te dijo, hey, posta, me gustó tu sonrisa. Y qué sé yo. En su cabeza iba a haber una charla fluida, tranqui. Pero ya estamos tan cansadas. Obvio. A mí desde los ocho años me dicen cosas en la calle, literal, desde los ocho años. Entonces es como, ya tengo 25, es como que llega un momento que, todo bien flaco si lo decís. Porque una se da cuenta cuando te dicen, qué linda sonrisa. O cuando te dicen, cómo te rompes. Qué chica, culián. Claro. Qué chica. Y me pasa que... Sí. Porque además hay contextos. Digo, si hay una charla, qué sé yo, te estás conociendo. De repente decir que te diga, qué linda sonrisa. Bueno, sí, es parte de esto de... No podés ir caminando por la calle. Pero ahora que te venga un chabón te diga, qué chica. No, pero igual tenés que entender el contexto. A mí me pasó la otra vez, estaba caminando para la pelu y tipo, cruza la calle un chabón y me ve y me dice, che, perdón que te lo diga, me pareces re linda, tenés una re linda energía, puedo caminar con vos. Y fue como, qué lindo el piropo, pero no te conozco, no podés caminar conmigo, ¿entendés? Tipo, secuestrada. O sea, como, claro, hay que saber entender el contexto social. Que estamos viviendo como para... Sí, sobre todo. Sobre todas las cosas. No, no, y aparte igual en qué momento... Yo quisiera en un momento de mi vida... En cara de duro. ¿Qué harías la primera vez si vos despertaras un día y fueras un hombre? ¿Qué harías? Y cuando eras chico, me haría una paja. No, yo quisiera pensar qué le pasa por la cabeza al chabón como diciendo, le voy a decir que tiene re buena energía y que puedo caminar con ella. Y me va a decir... Sí, gordo, te invito a salir, gordo. Yo estaba esperando que alguien quisiera caminar conmigo. Sí, claro. Bueno, y para los que están del otro lado quizás diciendo, uh, pero al final no se les puede decir nada o son re exageradas, no. No se puede porque me acaban de tocar el culo a una periodista en vivo, en televisión en vivo, es que bien. Que levante la mano a la que no le han tocado nunca el culo. Ahí vamos a ver el video. A mí la primera vez que me tocaron el culo tenía nueve años. Bueno, miren, esto pasó hoy. En esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó... ¿Van a ver cómo le toca al... Un segundo, que estamos en... Disculpa. Viene atrás y le toca. Ay, pobre, ella no sabe qué hacer. Lo cago trompada. Ay, en el momento es como... Igual yo he empezado como a contestarles. Sí, yo he puesto a varios muy incómodos. Sí, sí, sí. Te das vuelta y los mirás, aunque sea. Sí. Empiezan al... Pero no saben ni siquiera cómo reaccionar ante el... A mí como que me da como una sensación así tan de desprecio que a mí me sale a ser como... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.